Hola y bienvenidos a la lección 2 del módulo 3 del curso de emprendimiento cooperativo en el que vamos a estudiar la gobernanza de la cooperativa, sus órganos de gestión. Las cooperativas tienen una estructura empresarial y otra societaria distinta. El régimen jurídico de los órganos de gestión de la cooperativa lo encontramos en cada una de las diferentes legislaciones autonómicas y en la estatal. De manera común a todas las legislaciones los órganos necesarios son la asamblea general y el consejo rector. Comenzando por el máximo órgano, la asamblea general, es el órgano decisorio por excelencia. Participan en él todos los socios de la cooperativa, sus decisiones vinculan a la totalidad de los socios y su funcionamiento responde a un órgano colegial. En cuanto a sus funciones, la asamblea tiene las facultades de examen de gestión, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión y aplicación de excedentes o imputación de pérdidas. También la designación y control de los miembros del consejo rector y demás órganos, nombramiento y revocación de estos, así como el ejercicio de la acción de responsabilidad social. También es facultad de la asamblea fijar la política general de la cooperativa, determinar las directrices económico-financieras relativas a la actividad y funcionamiento de la misma. Tiene competencia normativa para aprobar o modificar las normas que rigen el funcionamiento interno de la entidad, sus estatutos sociales y el reglamento de régimen interno. Aprueba también los instrumentos de financiación de la cooperativa, portaciones, obligaciones, títulos participativos y las actuaciones de modificación de la forma o estructura de la cooperativa. La transformación, fusión, extisión, disolución y cualquier acto de administración extraordinaria que implique modificaciones sustanciales en la estructura de la cooperativa. La constitución de la cooperativa de segundo grado también sería facultad de la asamblea, la incorporación, así como la participación en otras formas de elaboración económica, adherirse o separarse a entidades de carácter representativo. La admisibilidad de aportaciones no dinerarias, resolver recursos ante una no admisión de un socio, expedientes disciplinarios, designar qué socios deben causar baja obligatoria por razones económicas, organizativas o de producción en las cooperativas de trabajo, etc. Las clases de asamblea son asamblea ordinaria, asamblea extraordinaria o universal, distintas formas de reunirse en asamblea. Empezando por la ordinaria, es la reunión de todos los socios en la que se examina la gestión, en su caso, se aprueban las cuentas anuales. En ellas se podrán deliberar o debatir, además, otras materias. Debe ser convocada en los seis meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio económico. Por su parte, las asambleas extraordinarias, las convocadas con este carácter, son todas las demás. Y asamblea universal es la celebrada sin convocatoria previa. Para ello deben estar conformes todos los socios que deberán estar presentes y acordar su constitución como asamblea en este sentido y el orden del día hasta tarde en la reunión. Algunas legislaciones permiten la representación. Ambas cuestiones han de constar en el acta que deben firmar todos los socios. El ejercicio del derecho de voto en la asamblea. Siempre cada socio tendrá un voto. El socio podrá acudir a las asambleas personalmente o por representación, por otro socio o por un familiar dentro del grado que establezca cada una de las legislaciones y los propios estatutos. La representación puede realizarse con orden expresa de voto para cada asunto del orden del día o en general para todos los acuerdos. Cada acuerdo se tomará tras la oportuna deliberación o debate con la mayoría que requiera la ley dependiendo de cada materia. La regla general siempre es la mayoría simple más de la mitad de los socios. Las excepciones exigen una mayoría reforzada normalmente de dos tercios. El órgano de administración de la cooperativa tiene como funciones la alta gestión ordinaria y los asuntos sociales, la explotación profesional del objeto social y el desarrollo de la actividad cooperativizada con los socios. También la supervisión de los directivos, el poder de representación de la cooperativa y todas aquellas facultades que no estén reservadas por ley o por los estatutos a favor de otros órganos sociales. Este órgano ejerce sus competencias con sujeción a la ley, a los estatutos y a las directrices generales fijadas por la asamblea general. El consejo rector es el órgano colegiado de gestión prevalente en las cooperativas. Se regula mayoritariamente con un mínimo de tres miembros socios y sin límite máximo. Su composición dependerá del número de socios procurando siempre la eficiencia en la gestión. Funciona según los principios de colegialidad y mayoría de sus miembros. Cada consejero tiene un voto. La gestión de la cooperativa puede ser encomendada a administradores. Sustituirán al consejo rector. Puede ser un administrador único. Algunas legislaciones permiten también que sean varios administradores mancomunados o solidarios. Son nombrados en todo caso por la asamblea y exige que esto esté contemplado en los estatutos. Los administradores asumen las competencias y funciones del consejo rector. No pueden ocupar al mismo tiempo varios cargos en la cooperativa. La duración del cargo será la que se establezcan los estatutos. Respecto a la responsabilidad, las características son que es una responsabilidad civil, contractual, ante la cooperativa y extra contractual ante sus socios y los terceros. Es una responsabilidad solidaria. Por razones de funcionalidad, el consejo rector puede delegar sus facultades en sus propios miembros. Cuando esta delegación es a uno de sus miembros estamos ante un consejero delegado y cuando la delegación es en sus propios miembros actuando colegiadamente en un grupo de ellos estamos ante una comisión ejecutiva. En ambos supuestos se requiere que el acuerdo de delegación se otorgue en escritura pública y que se inscriba en el registro de cooperativas. Muchas gracias por vuestra atención. ¡Gracias!